Materializar el mandato de cambio que el pasado día 28 de mayo recibimos de los que ya van a presentar, ni más ni más, ni más, ni más, que nos permite cumplir lo que también con absoluta claridad y con absoluta coherencia hemos defendido durante toda la campaña electoral y además los cántaros han avalado con sus votos en las urnas, un gobierno en solitario del Partido Comunista. Porque no fuera necesario en el caso de que hubiese mayoría entre Vox y el PP que tuviera que hacer un pacto de gobierno y porque se mantuviesen los proyectos que durante estos años se han puesto en marcha, que están muchos de ellos adjudicados, hacerles un seguimiento a esos proyectos que yo creo que van a ser transformadores para cambiar. Se dio la circunstancia de que entre el Partido Popular y Vox se obtuvo la mayoría absoluta y yo ya en la noche electoral, a nivel personal, porque fue una opinión que di yo, yo dije que probablemente lo que debiéramos hacer era facilitar una investidura con el Partido Popular para que no se hubiese obligado a pactar con Vox en la línea que por otra parte el Partido Popular había expresado públicamente, no solo aquí, sino en el resto de España, de que no era tampoco un socio deseable.